La interconexión con el nuevo sistema de tuberías en el distrito primero ha dado más problemas de la cuenta, tanto a la empresa Fernández Baglio como a los ingenieros del acueducto municipal, quienes señalan haberse encontrado con abonados sin prevista para conectarlos al nuevo sistema, problemas de morosidad por servicio de agua y situaciones que son ajenas al proceso técnico del cambio de tuberías. Los sectores que no tienen el servicio hay varias razones, número uno posiblemente sea que específicamente sean casas o edificios que no se les ha conectado el medidor de la tubería nueva a las casas por varias razones, uno porque en su momento cuando pasaron pasaron, haciéndolo de las previstas, no encontraron la entrada o resultó que en el sistema parecía que no pagaba, entonces nunca se dejó la prevista, entonces todos esos casos tienen que irse acercando al departamento para irlos anotando en un listado para que la cuadrilla que está encargada de eso vaya resolviendo esa parte. En cuanto a los cortes en el Alto Coneco y Alto Colón, el ingeniero municipal confirmó que se deben a las pruebas realizadas en el nuevo tanque que dará agua a estas zonas. Dichas pruebas no alimentan las tuberías en un 100% y generan los polémicos cortes de agua. El tanque nuevo está en un proceso de pruebas, de pruebas de estanquedad que es llenar el tanque y dejarlo con agua por lo menos unos 3, 4 días para ver si no tiene fugas, para ver si no se produce digamos alguna deformación en la estructura o si hay asentamientos en el cimiento, todo eso es un proceso. Lo que está ahora es únicamente ha inyectado una prevista de pulgada y media alimentando esa tubería de 6 y un bypass que se le hizo a la tubería de 12 de 4 pulgadas, pero eso es meramente nada para tratar de mantener el servicio. Obviamente no tiene la presión requerida, entonces obviamente se está trabajando en hacer esto, ya finiquitar estos trabajos que hay que hacer en el tanque para poderlo ya poner en operación. Dos fuentes y dos tanques distintos proveen de este líquido al Distrito Central. Actualmente el proyecto avanza poco a poco en las nuevas conexiones, sorteando problemas de presión previstas y capacidad de la tubería para soportar la nueva presión de agua.